y a las tres Bueno, a las nueve y veinte de la noche podemos darle un reporte de tranquilidad a la ciudadanía hemos superado lo más crítico de la creciente que se nos presentó a partir de las cuatro de la tarde, cuatro, cuatro y cuarto donde tuvimos turbidades superiores a las veinte mil unidades una creciente fuerte sobre el río Conveima y obviamente la quebrada que más se creció fue la quebrada de las perlas a eso a las cuatro y cuarto de la tarde se tomó la decisión de suspender la bocatoma Conveima cerrarla parcialmente y una hora después ya activando todos los protocolos obviamente esperando que disminuyera la fuerte creciente porque durante casi una hora nos bajó solo el lodo por el río ya pasando digamos ese evento utilizando la quebrada CAI pudimos nuevamente restablecer el servicio rápidamente operamos el sistema a nivel de tanques con el propósito de no generar un desabastecimiento en la ciudad y a eso de las seis y media de la tarde cerca de las siete de la noche ya estábamos nuevamente captando el caudal del río Conveima a esta hora ya tenemos el caudal total ya se limpiaron la bocatoma de las palizadas y el lodo y nuevamente estamos suministrando agua en cantidad, calidad y continuidad desde bocatoma y ya tenemos obviamente nivelado el sistema hacemos un llamado a las comunidades a reiterarles de manera permanente el uso eficiente y racional del agua vamos a tener ya por alerta el IDEAM muchísimas precipitaciones en el mes de abril entonces se activaron ya todos los protocolos de invierno pero a esta hora tenemos suministro de agua normal en la ciudad la bocatoma opera normalmente y tenemos una capacidad de almacenamiento suficiente para brindar un buen servicio